El pasado fin de semana la Dioces y Socorro San Gil Parroquia Santa Cruz de la Catedral recibió en mano del pintor y escritor Rosencrantz una obra dedicada a la Virgen de Fátima. Dando gracias a Dios por los talentos que me ha dado como escritor y como artista, me comprometí hace tres años y medio atrás a hacer una obra dedicada a la Virgen de Fátima. Estudié su historia, la Virgen de Fátima en aquella aparición, abrió las manos. Nosotros tenemos una imagen del Rosario y con las manos cerradas. En la historia, la Virgen de Fátima al aparecerse abrió las manos y se dice que sus destellos eran tan transparentes como el cristal más puro y que aquellos pastorcitos quedaron encerrados a metro, metro y medio en aquella luz resplandeciente que era más fuerte que el sol. Esta obra, como le dijo un don señor, la dono con todo mi corazón a la Catedral, a la Dioses de San Gil y Socorro. La dono a la comunidad. Es un esfuerzo de mi amor, de la esencia que es mi Dios, que marca mi vida. Por su parte, el obispo de la diócesis expresó su reacción ante la entrega del cuadro. Aquí la misma cámara de la televisión nos está enfocando hacia la obra de arte, pintura en este caso, que el maestro Rosencrantz ha hecho, como nos lo ha informado él mismo. Empezó su obra hace como tres años y medio para demostrar su amor a Dios en el amor a la Santísima Virgen María, especialmente pues en esta aparición de Fátima. A la vez el prelado amplió su apreciación frente a la inspiración del autor. El maestro dice que él quiso hacer y expresar esta imagen y esta Virgen María de Fátima como él piensa que así fue por la investigación que ha hecho, con las manos extendidas, con los brazos abiertos. Entonces me parece que es muy bella la expresión. Pues esta obra, después de tres años y medio, se hace realidad aquí como un regalo para la Iglesia Catedral. Monseñor Mesa Ruiz también dice que esa es otra forma de vincularse a la formación cristiana. Porque es que se evangeliza también con el arte, se evangeliza también con la cultura, se evangeliza también con la pintura, pero obviamente que esa pintura y esos signos tienen que expresar las verdades de la fe y en este caso no es una verdad bíblica, pero es una verdad del pueblo de Dios que narra que un hecho histórico fue la aparición de la Virgen en Fátima a los niños de Fátima. Todo el pueblo sanguileño podrá apreciar el cuadro cada día, todos los días del mes, anotó el obispo.